Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, mire, estos días se está hablando mucho del viaje a Marte, estas misiones que han sido enviadas por China, Estados Unidos y también por Arabia Saudí, aunque el viaje de Arabia Saudí, la nave de Arabia Saudí, no va a aterrizar en Marte, sino que va a dar órbitas alrededor de Marte. Todo el mundo está como entusiasmado porque nos están diciendo, a ver si nos están diciendo, que existe la posibilidad de encontrar vida en Marte. No solamente la vida que puede haber ahora, sino la que hubo hace 3.500 millones de años, cuando la Tierra estaba en un estado todavía bastante, bueno, bastante, digamos, creo que bastante inicial, si no recuerdo mal. Bien, cuando yo me pongo a reflexionar sobre esto, de una forma seria, tranquila, serena, profunda, me hago un montón de preguntas. Las preguntas serían, de tipo económico, de tipo científico, y digamos, hasta de tipo filosófico y, por supuesto, de tipo psicológico. Una pregunta económica que uno puede hacerse, ¿cuánto cuesta un viaje, un viaje como este último, a Marte? Yo no lo sé, no lo sé. Seguramente en Internet habrán cifras sobre lo que puede costar. Evidentemente, cientos de miles de dólares, seguro, cientos de miles, no, cientos de millones, quería decir, seguro, seguro. Porque el viaje no solamente se compone del viaje, sino luego la estancia allí del robot este, que está allí, que va a estar durante bastante tiempo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las intenciones del viaje a Marte? A ver, seamos realistas, señores, a veces uno tiene que quitarse la poesía de la cabeza. Este mundo, es verdad que en este mundo puede haber mucha poesía, y tiene que haberla, pero también tenemos que ver las otras cosas, otras muchas cosas. Y entonces, ¿cuál es la intención? ¿Es realmente encontrar vida en Marte? ¿O es otra cosa? ¿O eso es lo que nos quieren vender? Y detrás de eso existe la intención de crear una base en Marte, una base que rápidamente, en esa competencia feroz que hay entre Estados Unidos y China, van a hacerse dueños de ella, aunque digan que todo lo que hay en Marte es de todos, pero luego añade y me dice, no, pero el que descubra lo que se descubra, eso es de cada uno, aunque Marte sea de todos, cosa que es una incongruencia total. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la verdadera intención? ¿Encontrar vida? ¿O crear bases para dominar el sistema solar? No ya la Tierra, sino el sistema solar, empezando por Marte, por la Luna, y luego vendrán los diferentes planetas. Porque, fíjese una cosa, vamos a ver, y esto es la reflexión que llevo he hecho. Mire, he puesto aquí al lado mío una planta, y la he puesto a posta, en esta ocasión, no está puesta para embellecer este vídeo, está puesta con otra intención, esta planta. ¿Ustedes la ven? Mire, esta planta es un ser vivo, tiene vida, tiene belleza. Cuando uno ve las plantas tan bellas, como he dicho antes, como he dicho en el vídeo, en el otro vídeo, en el vídeo que he grabado antes, sobre el enamoramiento, la belleza de las plantas también suscita en nosotros sentimientos de bondad, sentimientos bellos, sentimientos hermosos. Fíjese, vamos a Marte, a ver si hay vida. Pero, ¿qué pasa? Que en nuestro planeta, aquí en la Tierra, hay vida a raudales, a punta pies, súper abundante. Está, el planeta está lleno de vida por todas partes. Los mares están llenos de vida, las montañas están llenas de vida, los pueblos están llenos de vida, las ciudades están llenos de vida. Podemos hacer que esa vida se expanda. Podemos hacer que esa vida con nuestra acción sea todavía más vida o la destruyamos. Pero este planeta está lleno de vida. ¿Y qué pasa? Que vamos a Marte a ver si hay vida microbiana, porque por ahora nadie piensa en otro tipo de vida. Puede ser que haya por allí unas bacterias, unos hongos, o unos... No recuerdo cómo se llama esto. Bueno, etc. Vamos a ver si descubrimos ahí eso, cuando aquí estamos maltratando la vida a punta pies. A punta pies. ¿Cuántos niños y niñas hay en este mundo? ¿Cuántos millones de niños y niñas hay en este mundo que tienen vida a raudales en su ser y que van a ser víctimas de la ignorancia, de las guerras, de la violencia, de la situación económica, de la miseria, del olvido? Mientras tanto, vamos a Marte y Gallano y gastamos millones, miles de millones y miles de millones de dólares para descubrir vida microbiana. ¿No se dan ustedes cuenta de la incongruencia absoluta y total? ¿No se dan ustedes cuenta que no podemos hacer esto? He puesto el ejemplo de los niños. Pero esos niños, si los cultiváramos, si les diéramos la educación suficiente, si los amáramos, si los quisiéramos, si estuvieran en unas condiciones de amor, de libertad, de cuidado, de cuidar su inteligencia, de cuidar su físico, de cuidar todo su ser, ¿a dónde podrían llegar? Madre mía, no quiero ni pensarlo, la cantidad de gente maravillosa que haría cosas maravillosas en este mundo de toda esa vida que estamos dando de punto a pies, desperdiciándola, machacándola con la ignorancia, con la situación socioeconómica, con la desigualdad, con la pobreza y con la falta de cuidado. Y la tenemos ahí, delante de nuestras narices, no a, creo que de aquí a Marte, si no recuerdo mal, hay 40 millones, no, 40 millones, no recuerdo ahora mismo, ahora mismo se me ha ido de la cabeza, la distancia que hay, se me ha ido en este momento de la cabeza. Bueno, pero, esta vida de la que yo le hablo, este planeta, la tenemos ahí, está, al lado nuestro. Ustedes van a Nueva York y cuánta gente ven por las calles, tirada, tirada por las calles, que ya ha sido desahuciada, que nadie le hace caso. Hemos construido, Tram, allí un muro, en el que se ha gastado cientos de millones de dólares, para que los pobres, los pobres, al fin y al cabo, no vayan, y los gente que es más rica, le eche una mano. Y sin embargo, vamos a Marte, a descubrir, a ver si hay bacterias con vida. ¿Cuántos países, en cuantos países, hay una violencia inusitada, una violencia aferrada, una violencia que mata todos los días, a muchos seres, a miles y miles de seres, y a otros los despoja, de la capacidad, de la posibilidad, de cultivarse, mínimamente. A mí me parece una blasfemia, una infamia, una apocresía, una arrogancia delirante, una locura absoluta, esto que está pasando. Y lo mismo que digo esto, podría decirte otras muchas cosas. Y digo, ¿ustedes creen que un sistema como el nuestro, que lucha por el mercado, por la competencia salvaje y feroz, que es capaz, por ejemplo, imagínese una empresa que fabrique ordenadores. Una empresa que fabrique ordenadores es capaz de, para mejorar el diseño de los ordenadores, es capaz de gastarse millones y millones de dólares o de euros y no es capaz de gastarse ni un euro, de invertir ni un euro en mejorar las condiciones de vida de un barrio, de un país, de una nación donde hay una miseria total. ¿Por qué se lo gasta en el ordenador y no se lo gasta en mejorar las condiciones de vida? Por una razón muy sencilla. ganar dinero, la avaricia, la competencia, porque claro, dicen, es que si yo no hago esto con los ordenadores que yo fabrico, el otro me va a echar adelante y va a vender sus ordenadores y yo no voy a vender los míos. Pero amigo, amigo, a lo mejor tú no vendes más ordenadores que el otro, pero creas vida, cultivas la vida, cultivas la ilusión, cultivas la verdad, cultivas la dignidad, cultivas la autenticidad, cultivas la alegría, cultivas el conocimiento de esos seres humanos. Entonces, amigos, yo no paso por ahí. Yo no paso por las verdades que se nos disfrazan de poesía para meter en nuestra mente esquemas delirantes y esquemas locos sobre cómo debe funcionar este mundo. No, amigos, no. ¿Qué estamos haciendo con los mares? destruyendo la vida de los mares. Lo estamos llenando de plástico. Los barcos destruyen los vascos con estas pescas de arrastro, etcétera, y la caja de ballenas y de todo tipo de seres destruyen. No sé, ¿qué estamos haciendo con el Ártico? Ayer venía un vídeo donde los osos, los osos del Ártico iban detrás de un camión de basura porque tienen hambre. ¿Saben por qué? Porque hemos destruido su ecosistema. Porque el calentamiento global y otras muchas cosas está destruyendo su ecosistema y tienen hambre y los vamos a extinguir. Vamos a extinguir la vida. Fíjese, la belleza de un oso. Yo cuando veo a estos animales me quedo embobado viendo su belleza. Un oso blanco, esa maravilla de la vida, ese ser tan maravilloso que es capaz de quedarnos embobados mirándolo y eso lo vamos a destruir. Eso que ha costado millones, miles de millones de evolución en este planeta, nosotros lo vamos a destruir mientras vamos a ver si hay microbios en Marte y en los montes, en montes con los incendios, la mayoría de las especies se están extinguiendo porque al romper un ecosistema, cuando una especie la extinguimos, esa especie forma parte de la trama de la vida que se desarrolla en ese ecosistema y cuando esa especie se extingue, la otra sufre y la otra también muere y la otra muchas veces también se extingue. y los árboles, los árboles son el pulmón de este mundo. ¿Qué pasa con los bosques? En Brasil, madre mía, en el Amazonas, los madereros talan todos los días estimulados por la política de algunos políticos como el señor Bolsonaro, este señor que yo creo que más que político pues a lo mejor hubiera estado bien, que hubiera sido, pues no sé, ¿qué diría yo? Comerciante de lechugas o comerciante de, pues no sé qué le voy a decir a ustedes, de cualquier cosa, ¿no? Que se hubiera dedicado pues a, o si quería meterse a mafioso, pues a lo mejor también, a lo mejor ahí cabía perfectamente, pero un señor que no protege a la gente del coronavirus, que se ríe, que no lleva mascarilla, que no lleva nada, que deja que talen cientos, miles y miles de hectáreas en todo el Amazonas, todos los bosques del Amazonas. Bueno, señores, no les canso más, creo que mi mensaje es claro y rotundo y pongo toda mi energía y toda mi intención en llevar a su mente una verdad como una catedral de grande. Estamos despreciando y avasallando y matando la vida de los seres humanos, de los animales, de las plantas, en este planeta, todos los días, con miles y millones de muertos de todo tipo y nos vamos a Marte para decir, dicen, que para ver si hay una vida microbiana, en principio, porque se ve que no hay otra, pero creo que eso disfraza la conquista, el poder de dominio, de dominio, ahí sí que somos, ahí sí que, dominar, 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 ¿eh? cuanto más bombas tengamos y más misiles, más dominio del mundo. Y vamos allá con la intención de rápidamente poner ahí una base de misiles para decirle a los chinos o los chinos, a los grandes, oye, que estoy aquí, cuidado con lo que haces, que no te puedes pasar de la raya porque si no te voy a mandar unos petarditos que te vas a enterar, ¿no? Claro, esto está hecho con vistas al dominio del sistema solar cara a este siglo y cara a los siglos que vienen. Bueno, amigos, reflexionen, seamos sensatos, no entremos en el delirio colectivo, loco y omnipotente. Muchas gracias. Gracias.